Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar del corredor asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso acota sus planes futuros entre la Fórmula 1, la IndyCar o el WEC y bueno, para el Dakar ya va a haber tiempo más adelante pero antes de hablar de aquello, yo veo muy difícil que Fernando Alonso pueda regresar a la Fórmula 1 el próximo año porque yo creo, yo me imaginaría a Sebastián Fetel en Renault para el próximo año y bueno, yo creo que Alonso si va a correr en alguna categoría yo lo vería más bien en la Fórmula E o en el Mundial de Rally o en el Dakar o en la IndyCar o en el Mundial de Resistencia que es la Fórmula 1 porque yo creo que él ya no tiene la edad para estar más tiempo en la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar ahora sí un poco de aquello bueno, Fernando Alonso ha sido el invitado de honor a la inauguración de la Semana Blanca de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea donde había respondido de manera telemática a preguntas realizadas por estudiantes así como del propio director de Relaciones Institucionales de Real Madrid, Emilio Brutagueño bueno, entre los comentarios vertidos por el piloto asturiano durante la comparecencia destacan los relacionados con su futuro ya que en ocasiones el piloto español oriundo de Asturias acotó sus planes futuros asegurando que solo afrontará algo de élite que se reduce en sus propias palabras a regresar a la Fórmula 1 o repetir el web o ir un paso más allá de lo realizado hasta los últimos días en la IndyCar bueno, importante matiz en el que la última parte ya que Alonso ha dicho recientemente que se siente motivado para afrontar el reto de la IndyCar a tiempo completo y bueno, esto fue lo que dijo bueno, tengo buen físico y alta motivación tengo tiempo por delante para repetir el Dakar así que ahora, quiero decir, el objetivo es centrarme en una categoría automovilismo eso fue hace... eso es lo que dijo el mismo Fernando Alonso ante los asistentes y bueno, ya sea la vuelta a la Fórmula 1 ya sea el campeonato del Mundial de Resistencia otra vez ya sea algo a hacer... ya sea hacer algo más en la IndyCar bueno y bueno, y estas son las palabras que dijo el propio Alonso en la que los últimos días se la ha estado relacionando estrechamente con la Fórmula 1 y más concretamente con el equipo Renault escudería de fábrica al que se le va a conocer una vacante para el año 1021 después de la marcha de Daniel Richardo y bueno, esto fue lo que dijo tengo una idea en la cabeza que me hice a principios de año pero creo que el próximo reto que haga será del máximo nivel porque estoy al 100% para ir a por ello bueno bueno, en otras comparecencias realizadas durante el periodo de cuarentena el propio Alonso había explicado ha explicado que siempre ha mantenido que prestará mucha atención a las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 que debieron entrar en vigor para el próximo año 2021 pero por la crisis del COVID-19 o coronavirus fueron retrasadas hasta el año 1022 bueno, en cuanto a la IndyCar afirmó que requeriría mucho esfuerzo ponerse a la altura de los rivales prepararse todos los circuitos además del respeto al que que los mismos circuitos tipo OVA lo suponen más allá del famoso de Indianapolis bueno bueno, en cuanto al mundo la resistencia poco ha cambiado desde que el el Asturiano había dado un paso al lado la crisis ha llegado de lleno a mitad de un cambio de reglamento y por ahora solo Toyota confirmó su presencia con los nuevos Hypercar de entre los de entre los los grandes fabricantes generando una situación idéntica a la de los últimos años con la LMP1 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao la de los últimos años que me fuera la de las